Se está beneficiando, se está evitando procesar de alguna manera a militares integrantes de la SEDENA. Bueno, yo creo que eso es lo que buscan nuestros adversarios, que son responsables de esta tragedia, ya sea porque participaron de manera directa, encubrieron o guardaron silencio, cómplice, esto sobre todo en el caso de los medios. Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión Especial y para ser muy precisos, la Comisión, a través de su coordinador Alejandro Encinas, me presentó un informe con anexos y a partir de ese informe se decidió solicitar a la fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera, pero que ya se actuara, porque no queríamos que este lamentable caso se prolongara para estar cuestionándonos. Y siempre se acude como excusa, no siempre, pero en algunas ocasiones al llamado debido proceso, debido pretexto. Son tan influyentes los que no quieren que haya justicia en el caso de Ayotzinapa, que entre más tiempo pasa más se enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. No se ha estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel como militares, como autoridades locales, como el ex procurador Murillo Cara, y no hay impunidad. ¿Usted estaría atendiendo este llamado que hace el fiscal especial porque asegura que de alguna manera estos elementos de la Fiscalía General de la República se lo brincaron para hacer esta solicitud de cancelación y se va a investigar también a estos elementos de la PGR? Sí, sí, hay diferencias porque son muchos los intereses. ¿De quién? De todos. Hay una especie de encontronazo entre la Suprema, o bueno, el Poder Oficial y la Fiscalía, porque precisamente por eso... Puede haber, es que hay diferencias en todo el gobierno, en todos lados. Son criterios distintos y cada quien defiende sus puntos de vista. Pero aquí lo importante es que llega Alejandro Mencinas y me dice aquí está el informe. Y estos son los anexos. Y consideré que era sólido.